La vista se me está nublando ¿Será porque estuve fumando? Tal vez sea por el cansancio Llevo dos días caminando Yo seguiré vagando así Vagando, vagando Solitario desde que nací Tan solitario No me canso de vivir Nunca me canso Me gusta estar en todos lados La primicia en mis manos Nunca estuve enamorado Nunca pude controlarlo Yo seguiré vagando así Vagando, vagando Solitario desde que nací Tan solitario No me canso de vivir Nunca me canso Nunca me canso Daniyet fat szeret No me canso Tear el búsqueda No me canso de vivir Y cómo no seguir así, si es lo que me gusta a mí, no me lo puedes prohibir. Y si es lo que me hace feliz, yo seguiré pagando así, pagando, pagando. Solitario desde que nací, tan solitario, no me canso de vivir, nunca me canso. Solitario desde que nací, tan solitario, no me canso.